Para el UCIL, el desarrollo académico de sus estudiantes es primordial y fundamental. Sin embargo, también apuesta por reforzar el compañerismo y el sano esparcimiento a través de eventos deportivos y artísticos como el FestiUCIL 2014. Nuestro reportero Ricardo Ponce estuvo presente en la clausura de este evento, que fue una gran celebración y nos informa al respecto. Nuestra casa de estudios, con la finalidad de reforzar los lazos de compañerismo y amistad, realizó el pasado sábado 22 la clausura de los primeros Juegos Deportivos y Artísticos FestiUCIL 2014 en el campus de Pachacamac. El evento contó con la presencia de las principales autoridades de nuestra casa de estudios, quienes junto con los alumnos fueron partícipes de la premiación y la edición de este año. Muy bueno, la verdad que está bastante divertido, con un montón de juegos. El año pasado también fue igual, fue muy bueno. La música está súper chévere, yo creo que todos vamos a disfrutarlo bastante. Realmente que compartes bastante con los amigos, te reencuentras con algunos que no puedes ver durante todo el periodo, los ves, conversas con ellos y los pasas lindos, lo mejor es que pasarlas chéveres. En esta oportunidad, la Facultad de Ciencias Empresariales resultó ser el equipo ganador, mientras que las Facultades de Ingeniería y Arquitectura, Educación y Humanidades quedaron en segundo y tercer lugar respectivamente. Levanta la copa con 2.340 puntos, la Facultad de Ciencias Empresariales. Bandas de Rock, de Salsa y DJs fueron los encargados de darle toque musical a la tarde. Los alumnos también disfrutaron de variedades gastronómicas, juegos inflables y ganaron premios y regalos ofrecidos por los diferentes auspiciadores. Me parece genial, porque uno aparte ayuda a nuestros prójimos y otro aparte que uno se divierte en compañía de todos. Está muy bueno, la verdad, me gusta la música. De esta forma se cierra Festiucil, la edición 2014 de los Juegos Floreales de nuestra universidad. Con cámara de Fernando Vázquez, informó Ricardo Ponce para Usil TV.